Noticias cincuenta y siete. Nosotros continuamos en noticias nacionales. Con duros términos, el candidato republicano exigió una investigación independiente a la Fundación Clinton tras la revelación de 15.000 nuevos correos electrónicos del servidor personal de la candidata demócrata. En medio de bromas, la exsecretaria de Estado desestimó las acusaciones. Veamos. Donald Trump canceló su anunciado discurso sobre sus propuestas en materia de inmigración, pero el mismo candidato desmintió cualquier posibilidad de haber suavizado sus controversiales propuestas. Trump le dijo a la cadena WEWS que nada ha cambiado. Si no tenemos una frontera fuerte, no tenemos país. Durante un acto de campaña en Ohio, Trump no dejó pasar de manera ligera la existencia de otros 15.000 correos electrónicos que Hillary Clinton no había revelado. El candidato republicano criticó con duros términos los correos electrónicos y el supuesto acceso especial que tuvieron los donadores de la Fundación Clinton a funcionarios del Departamento de Estado cuando la candidata demócrata era secretaria de Estado. Luego de que el FBI y el Departamento de Justicia desestimaron los crímenes por email de Hillary Clinton, no se puede confiar en que investigarán pronto y de manera imparcial los nuevos delitos de Hillary Clinton. Mientras tanto, aquí en la Florida, la preocupación por el Zika se mantiene sobre todo en las zonas de incidencia, aunque existe aprobación por parte de los residentes sobre las medidas de prevención aplicadas. La incertidumbre persiste ante la continuidad de riesgos de contagios. Veamos el informe. La fumigación en cada casa ha reducido la presencia de mosquitos en la zona de Wynwood, en Miami. Allí los habitantes están de acuerdo con la seriedad con la que se ha afrontado el brote de Zika registrado durante las últimas semanas. La señora María Coronado dijo a la Voz de América que la campaña de fumigación se ajusta a la necesidad de la urgencia actual. Sobre todo para los niños en las escuelas, en esta misma área de aquí que ha afectado mucho. Y estoy contenta porque han tomado muchas medidas, han dado repele, que los niños tienen que cubrirse bien el cuerpecito para que no lo expliquen. La cancelación de al menos 15 eventos de carácter nacional que se estarían realizando acá en el sur de Florida a mediano y largo plazo. Mientras tanto, el presidente Barack Obama planea quedarse en Washington cuando termine su mandato en enero. Él y su familia se mudarán a un exclusivo histórico vecindario de la capital donde los residentes ya están acostumbrados a vivir bajo estrictas medidas de seguridad. Veamos los detalles. La mansión elegida por la familia Obama como su nuevo hogar está ubicada en el barrio Calorama, en el noroeste de Washington, y valorada en 6 millones de dólares. La zona es considerada una de las más seguras y prestigiosas de la ciudad, ya que allí se concentra el mayor número de embajadas y residencias de embajadores. El historiador Stephen Hansen asegura que los vecinos están ansiosos por la llegada del mandatario. Se habla de que el tráfico será bloqueado en esa calle y solo tendrán acceso a los residentes. Habrá más seguridad, así que no se tendrán que preocupar por encender sus alarmas en la noche, ya que el vecindario estará completamente protegido y esto podría aumentar el valor de sus propiedades. John Horan es uno de ellos. Este es un área donde ya residen funcionarios de todo el mundo y de Estados Unidos. Están acostumbrados a las fuerzas de seguridad y entienden la cortesía e indulgencia que le concedemos a quienes han renunciado a su vida privada para el servicio público. Obama será el segundo presidente en quedarse en la capital después de su mandato. Woodrow Wilson también lo hizo en 1921 y hoy por hoy el que fue su hogar sirve como museo sobre su vida. Y por otro lado, miles de niños en Centroamérica los arriesgan todo para escapar la violencia de las pandillas y la pobreza en la que viven. Esto de acuerdo a un reporte de UNICEF que recolectó testimonios de niños, refugiados y migrantes que se atreven a realizar el peligroso viaje aquí a los Estados Unidos. El riesgo de ser secuestrado, abusado sexualmente e inclusive asesinado por las pandillas lleva a miles de niños y niñas en Centroamérica a buscar refugio en Estados Unidos, indicó UNICEF en el informe titulado Sueños Rotos, que documenta la realidad que enfrentan adolescentes como Cintia Troche, quien vive en Honduras. Para mí fue muy duro cuando los mataron a ellos, me dolió mucho, eran mis amigos, lo querían. Para mí fue como que me mataran porque yo no lo creía, yo decía en la concepción pasó eso. Los cinco jóvenes que tal vez para mí eran lo mejor que me había pasado en mi vida. Los cinco amigos de Cintia fueron asesinados por una pandilla una noche frente al centro de alcance, el mismo lugar al que ella ha estado yendo desde los 11 años y donde hoy es consejera juvenil. El informe de UNICEF recoge experiencias de jóvenes como lo explica Paloma Escudero, directora mundial de comunicación de UNICEF. Hemos recogido muchísimos testimonios de jóvenes en El Salvador, en Guatemala, en estos países donde nos cuentan cómo están siendo acosados por las pandillas, por las pandas. Los que no tenían abogado, el 40% fue deportado. Los que tenían abogado, el 3%. Bien, así llegamos al final de este segmento de Noticias Nacionales. Nos vamos a la pausa y al regresar les tendremos una entrevista con una dreamer, una soñadora. Volvemos. Noticias Nacionales